Al lado, al lado. Nada, íbamos para la mina y escuchamos rumores y todo sobre lo mismo. Sobre el fantasma, seguro. Sobre eso. Ay, usted sabe que comentan que golpeó en la casa de Barros, le abrieron y que detrás de ella entró Lorenzo Dávila. Que Dios me perdone, Juan, eh, pero me parece que la señora Estela resucitó. O sea que Lorenzo Dávila salió detrás del fantasma de Estela. Sí. Y las malas lenguas dicen que... Pero hay que... Hay que buscar una relación, Juan. Ese hombre es medio diablo, ¿no? Ay, ni lo nombre, don Pancho. Además, acá hay una cosa. En la resurrección de la señora Estela no está la mano de Dios. Dios no se mete en las nimiedades de los hombres, Pancho. Bueno, entonces debe ser el diablo, Juan. Pero alguien tiene que tener que ver con esto. A lo mejor está la mano de Lorenzo Dávila, quién sabe. Buenas. Buenas, buenas, Luis. ¿Cómo te va? ¿El cabecito, por favor? Sí. Así que Estela está de nuevo en el pueblo. Bueno, Estela murió y la velaron. ¿O me equivoco? Ah, por supuesto. Ahora, más que nunca, tenemos que saber qué ocurre dentro de esa casa. Servicio, Pancho. Ven. Sí, ven. El cafecito, tráigamelo acá. ¿Cómo no? Mirá, amigo. Tú y yo discutimos fuerte sobre lo de Clara. Y yo fui... Fui soberbio. Discúlpame. Pero no quiero que Clara tenga nada que ver en la lucha contra su padre. Tú y yo podemos arreglar lo que sea. Gracias. Y dejemos a Clara tranquila. Ella ya tiene lo suyo. Está tranquilo. Ah, ¿se imaginan cuando Clara se entere que su madre está viva, no? Vamos a dejar algo claro. Ni tú, ni tú creen en la resurrección de Estela. No, por supuesto que no. Todo esto viene de un rumbo que desconocemos. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Sí, sí. Sí, sí. Me parece bien. Así que mi intento de recibir ayuda de Clara... No, no, no. Eso no lo voy a permitir. Me voy a llevar a Lalo a la mina y después regreso por mi muerto. Tu mujer y Lina... ...están en casa de Barros. Me lo dijo Juana. Te fueron a hacer allá. No, no. ¿Y a qué viene todo eso, doctor? Jerónimo. ¿Qué pasa? Quiero hablar con mi hija, que está allá adentro. ¿Qué pasó? No sé, no sé nada. Clara estaba luchando con este y la perseguía. Le dije que se refugiara en la casa. ¿Qué busca con eso, Barros? Nada, doctor Rodrigo. Nada. ¿Me quieres explicar qué pasó? No lo sé. Clara sabe algo. ¿Vamos ahí, que está en casa? Bueno, ya saben cómo es Clara cuando cambia. Espero que tú cumplas con la que le hiciste a Rita. Lalo. Rita. Mi amor. Me dijo tu mamá que había salido con una valija. Sí. Sí. La hice apenas. Me contaste que nuestra habitación nos estaba esperando. Vamos. Vamos a conocerla. Vení. Vení. No, gracias, Nelida. Yo ya me voy. Bueno, pero quédate un rato hasta que me venga Jerónimo. No, no puedo. Quiero ir a comprar algunas cosas para comer, ¿qué? Así festejamos que vas a comer en casa esta noche. Gracias. No. No me des las gracias. Yo tengo que dar las gracias porque estemos juntos otra vez. No me voy, mi amor, si no, no llego. Chao. Chao. Hola, Rita. Hola, Rita. Pues bien, tengo tu contrato firmado. Necesito que vayas a la intendencia para que conozcas a las gentes. Gracias, hermano. ¿Sabes que dejaste un poco triste a mamá? Sí, pero mamá está acostumbrada. Siempre estuve tan lejos que... Bueno, aunque no me lo hayan pedido, les traje un rico cafecito, ¿eh? Amable, Nélida. Se ve que nos adivina el pensamiento. Sí, yo siempre sé lo que quieren mis clientes, Jerónimo. Gracias. Querida, usted también con la maquinita, ¿eh? Es mi instrumento de trabajo. Oye, esta mujer no te traerá problemas. Lo intentará. Pero no se lo voy a permitir, Jerónimo. Voy a hablar muy claro con ella. Hay que tomar el toro por la sasta, ¿eh? Sí, la verdad. No es tan fácil, ¿eh? ¿Pensas agarrar el toro por la sasta? ¿A qué te refieres? Vamos, hermano. Así que, Lina y vos siempre... Te espero en mi tendencia, ¿eh? Bueno, eh, no te enojes. Hola, Lalo. ¿No pensás tener la mínima gentileza de saludarme? Es que... Me cambió mi vida ahora. ¿Y pensás tirarme a la basura así como así? No, 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 no pensé en eso, ¿no? Vamos, Lalo. En la ciudad fuimos casi marido y mujer. Pasamos noches inolvidables juntos. Y me hiciste promesas. Porque no intentamos una reconciliación, ¿eh? Te pide mucho. Bueno, eh... ¡Salud!